Este sábado 18 de enero en el nuevo teatro de otra parte el séptimo encuentro internacional nadaísmo en todas partes celebrará una velada con conversatorio poesía y música conversación panidas y nadaístas entre el poeta eduardo escobar y felipe restrepo david nueva poesía poetas invitados y micrófono abierto música con johnny cuesta y anamaría bajos y por primera vez en la viva voz de gonzalo arango la poesía nadaísta la belleza se nos presenta hoy con un nuevo rostro es la poesía nadaísta en qué consiste sólo sabemos que esta belleza nueva no tiene la culpa de ser así y no se excusa por ser tan anti bella no es para almas platónicas equilibradas ni razonables no tiene nada que ver con la nostalgia de un mundo mejor ni con el sueño de otro mundo se instaló en su tiempo porque era allí donde tenía que instalarse bajo cielos de dolor brutalidad y agonía esta belleza se acerca más a la confusión que al orden a la morbosidad que a la salud a la locura que a la razón me Gracias por ver el video.